Lo importante de esta reforma, o lo ejecutado, debe ser un acuerdo o debe ser un documento de fuerza. Es la primera vez que se presenta una propuesta de reforma que no tiene un interés electoral, ni que busca beneficiar a nadie, ni que tiene bajo ninguna circunstancia como meta, sino la unidad del pueblo alrededor de la consolidación del Ministerio Público y de la independencia política del Ministerio Público. Ojalá que entre todos podamos abrazarnos, hacer lo nuestro y que trabajemos sobre los puntos comunes que nos unen. Señores, hay dos modelos, el modelo del pasado y el modelo del presente. Queremos que se consolida ese objetivo de independencia del Ministerio Público. Parísa, se están comprando en el país. El partido no celebra convención, el próximo día que se va a celebrar una convención internacional, que son uno de los organismos principales del partido, para decidir temas de la vida orgánica del partido. Pero el PRM está unido más que nunca. Tenemos como meta apoyar al presidente Abinader por encima de cualquier propósito. Estamos todos muy unidos alrededor de esa idea. Se vive de muy buen momento de relaciones interpartidarias, como siempre. Ha sido la meta principal de nosotros como organización. Y el partido seguirá hacia adelante avanzando, contribuyendo a la medida de sus posibilidades a tener un mejor país y a trabajar con un mejor país. Ministro. Ministro. Ministro.